El año deportivo, 30 de julio de 2018, 6 y 10 el campamento de verano de la unidad deportiva, José López Portillo, que se celebra bajo la organización del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte Centro en su tercera semana de actividades este lunes y sus pequeños y pequeñas asistentes continúan disfrutando al máximo de todas las actividades. Desde las 8 de la mañana hora en que arriban a las instalaciones de la unidad, los niños y niñas dan rienda suelta al derroche de energía participando en cada deporte, rutina o juego que sus instructores tienen preparados. La extensa superficie de este espacio deportivo permite utilizar cada área para desarrollar sus actividades. Todos los pequeñines se distribuyen en el auditorio principal con la emblemática cancha de básquetbol, las canchas externas, el nuevo auditorio de usos múltiples, los frontones, la cancha de fútbol rápido y la alberca. Bajo la supervisión de sus instructores practican principios de disciplinas como básquetbol, fútbol, voleibol, atletismo, natación, artes marciales, juegos recreativos, dibujo, manualidades, baile, etc. Un aspecto muy importante es la seguridad de los alumnos y alumnas de este campamento, por ello las instalaciones de la unidad deportiva, José López Portillo, permanecen cerradas durante la jornada y con personal de vigilancia en los accesos aún faltan dos semanas completas para que los niños y niñas disfruten sus vacaciones en la unidad deportiva, José López Portillo, período en el que tienen mucho por disfrutar con actividades deportivas, recreativas y culturales. El campamento se desarrolla de lunes a viernes de las 8 a las 1 horas en este espacio deportivo ubicado en la Avenida Constitución.